Música Estimados estudiantes, hoy estamos aquí en la Universidad Piloto hablando básicamente de la introducción de la cátedra que es la cátedra itinerante y como se desarrolla de vez más vamos a ver el tema de deontología profesional donde vamos a impulsionar por los elementos conceptuales importantes para que se entienda cual es el compromiso en relación con los aspectos que tienen que ver con nuestra aplicación en la sociedad todo lo que hacemos, mirar elementos y comportamientos éticos, biológicos es importante porque de alguna manera nos ayuda a ilustrar el cómo vamos a desarrollar los servicios, ese es como el tema importante los invito a revisar esta presentación Música Lo primero es agradecerle a todos los estudiantes que participen de este proceso que pues ojalá saquemos el mejor provecho de estos espacios que nos dan la oportunidad y la opción de interactuar con estudiantes de otras universidades de nuestra querida profesión de la contaduría pública que estamos en proceso de formación en segundo lugar por supuesto agradecer a todos los docentes de la cátedra que la mayoría está aquí sentado y ahora los van a conocer al doctor Luis Leal que hace parte de la red de revisión fiscal que de alguna manera como idea surge en relación con la función de esos desarrollos profesionales de revisión fiscal pero preocupados por el tema de la ética y el desarrollo profesional pues como que de alguna manera sincroniza en ese querer y allí aparece esta cátedra entonces en nombre de la Universidad Piloto de Colombia le damos la mejor bienvenida a todos ustedes este centro de estudios nace ya hace más de 55 años como un esfuerzo de estudiantes para estudiantes entonces el objetivo de tener estudiantes en la universidad y estar ustedes allí como que es el ser per se de la universidad y seguramente por eso se llama Universidad Piloto la Universidad Piloto en este momento se encuentra en un proceso de acreditación institucional y que bien este tipo de actividades le llevan para que efectivamente personas diferentes a la universidad se lleguen a la idea de qué significa ser piloto de cómo es la universidad y por supuesto de conocernos en tanto más entonces por eso le damos de nuevo una bienvenida y agradecemos su participación bien a partir de ahí entonces lo que vamos a hacer hoy en este espacio como les decía es hablar de la cátedra itinerante de ética profesional Juan José Mezquita Peay vamos a mirar por qué el nombre por qué la cátedra y por qué resulta esta idea tan interesante ya en su novena versión ya habíamos nueve semestres de alguna manera articulando el proceso de la ética como un proceso fundamental para el desarrollo profesional en su quehacer profesional y que se da a través de estos escenarios a través de lo que significa estar nosotros en contacto con los estudiantes cómo nos relacionamos y cómo es que de alguna manera vamos a visionar todos los problemas profesionales entonces a partir de allí como aquí lo dice el producto para los que no me conocen mi nombre es Luis Germán Zamora Lejos soy docente de la Universidad Piloto de Colombia docente de tiempo completo y pues están desarrollando este tipo de actividades académicas entonces vamos a hacer el recorrido de lo que va a ser esta sesión que inicia en este momento y termina sobre 9 y 30 aproximadamente de pronto antes depende del desarrollo de la cátedra primero vamos a hacer una presentación que es necesaria porque es de donde suyo donde nace la idea de la cátedra y es una presentación de la red para la formación en revisoría fiscal luego entonces vamos a hacer una pequeña introducción en relación de por qué la cátedra por qué hablamos de lo itinerante de esta y entonces vamos a revisar unos consejos muy interesantes en relación con la docencia misma de por qué los escenarios cambian de por qué los diálogos y los discursos con una temática lógica también cambian y por qué van a encontrar seguramente posturas diferentes desde el punto de vista no ideológico pero sí de aplicación en temas de la profesión vamos a mirar los objetivos de esta sesión que es lo que nosotros pretendemos desde el punto de vista del trabajo docente para con los estudiantes vamos a revisar el contenido qué es lo que vamos a revisar qué es lo que vamos a ver vamos a analizar vamos a estudiar vamos a tratar de entender cómo se aplica en relación por supuesto con ese contenido cómo se van a leer esas sesiones cómo va a ser el proceso de evaluación vamos a mirar la metodología de la cátedra cómo se va a desarrollar que seguramente es parte de lo que vamos a hacer hoy luego entonces la plataforma virtual cómo se desarrolla cómo aplica cómo es que hoy nos llegó un mensaje o ayer también nos llegó un mensaje haciéndonos invitación a la cátedra ¿cierto? y cómo eso resulta de todo un proceso a través de la página que la Universidad Central nos ha dispuesto a través de la educación virtual para ingresar cual seguramente van a estar muy invitados y en ese punto vamos a hacer referencia de cómo ingresan en esa plataforma virtual para evaluar los aconteceres de la asignatura y entonces vemos cómo existen en las sesiones cómo podemos interactuar en las sesiones y cómo podemos obtener el material de las sesiones por ejemplo esta presentación por ejemplo las lecturas básicas de la presentación por ejemplo un sílabus de lo que significa cada una de las sesiones entonces para ustedes va a ser muy interesante participar e integrarnos a esa plataforma hacer el ejercicio de revisar contenidos y más adelante cuando termine la sesión unos días luego van a poder ingresar a la misma sesión y va a haber esta presentación van a tener en grabación y van a tener la oportunidad también de verse allí porque seguramente es un tema participativo de todos nosotros que no solamente la encuentran aquí sino va a estar en YouTube con la Universidad Unión Republicana que nos presta el servicio para luego generar esa presentación donde puede ser revisado o vista en cualquier momento por cualquiera de nosotros eso en cuanto a la plataforma virtual el cronograma de actividades como para tener una secuencia clara de que es lo que vamos a hacer como vamos a hacer y la forma y ejemplo de la evaluación aquí hay unas recomendaciones muy importantes desde el punto de vista de la asistencia y de lo que queremos hacer con la asistencia porque la idea es que ustedes participen de manera dinámica en la asignatura de presencia como se presentan las cátedras y de pronto estos auditorios por el número de estudiantes muy restringidos para la movilidad pero si la idea es hacernos muy partícipes frente a nuestras posturas nuestras posiciones que consideramos frente a temas que se van a desarrollar luego entonces haremos que seguramente va a ser lo mejor de la cátedra un receso que tristeza con un refrigerio por supuesto que ofrece con todo uso la universidad para que pues tomemos energía y entonces vamos a la segunda parte una segunda parte donde vamos a tratar el tema de que es la de ontología profesional y vamos a revisar el tema en relación con una actividad muy sencilla que hacemos entre todos para integrarnos un tanto y poder conocer algunas posturas y poder ir al frente a algunos temas que seguramente nos van a parecer interesantes y para eso en su momento pues vamos a pedirles el favor cuando ingresen de podernos dispersar de los grupos entonces nosotros andamos con los tres amigos de la universidad con el otro amigo no nos separamos ahorita había una discusión en la puerta donde nos sentamos adelante atrás allá aquí piedra papel tijera etcétera y finalmente bien nos ubicamos donde entonces la idea es como hacer unas separaciones para poder integrarnos con otras personas de otra universidad entonces seguramente vamos a desarrollarlo allí cuando iniciamos hacer ese taller de integración y al final tenemos que dar unas conclusiones conclusiones que más que la del docente mismo vamos a ustedes a los estudiantes y también los docentes invitarlos a hacer una reflexión sobre esos contenidos ese es el itinerario que vamos a seguir en relación con la cátedra que hoy inicia entonces para ello vamos a iniciar con lo que es la presentación de la red de revisoría fiscal y vamos a invitar al doctor Hernán Alonso Gómez que también es docente de la cátedra a que nos haga una pequeña presentación e ilustración del porqué de la red de revisoría fiscal y cómo surgir y cuál es la idea para conseguir la cátedra se los dejo un momento con el doctor Hernán bueno buenas noches a todos bienvenidos bueno yo les voy a comentar un poquito sobre la red para la formación en revisoría fiscal la cátedra de integración de ética pues es producto es una de las actividades que hace la red de formación en revisoría fiscal la red de formación en revisoría fiscal existe hace aproximadamente 14 años es una iniciativa académica de las en principio de las universidades que tienen los programas de especialización en revisoría fiscal pero luego se unen otras universidades que como requisito pues en la red está que tengan el curso o que deciten cursos de revisoría fiscal esta cátedra centra sus acciones en la formación y en la participación en discusión en torno precisamente al tema de la revisoría fiscal y a su regulación y tiene como núcleo la reflexión del ejercicio de la revisoría fiscal en el marco de la profesión y del interés público esta red desde luego tiene un objetivo general y como ustedes lo ven allí el objetivo general es proveer un espacio de discusión y análisis para el fortalecimiento en formación de lo que es la revisoría fiscal en las universidades los objetivos específicos pues está analizar y fortalecer los contenidos curriculares en revisoría fiscal de los programas de las universidades miembro de la red y socializar con los docentes de cada una de las universidades los avances en investigación en revisoría fiscal y en resultado de otras actividades de la red también está el de crear espacios de discusión abierta que permitan una interacción y visibilización de la misma red de formación en revisoría fiscal la red para la promoción en revisoría fiscal tiene unas acciones específicas entonces podemos iniciar estableciendo que hay una serie de reuniones mensuales de los representantes de las universidades aquí hay una reunión de decanos y directores de los programas de contadoría pública de las universidades miembro en ese momento son 12 universidades ahí están pues los lomos de las universidades miembro creo que nos falta únicamente el externado con cohesión de espacio creo encuentro anual de docentes de revisoría fiscal en este caso para este año irá la versión 13 del encuentro de docentes es un evento académico que hace la red donde se vinculan docentes de las 12 universidades y adicional se invitan también a universidades externas en este año para participar con trabajos de investigación sobre la formación en revisoría fiscal está un grupo de estudio en aseguramiento que en ese momento está siendo liderado por la universidad javieriana que generalmente ellos hacen unas convocatorias y son en digamos tipo 7 de la mañana 8 de la mañana lo hacen en los días si no estoy mal jueves y allí pues se reúnen obviamente a estudiar sobre lo que es el tema de aseguramiento está la cátedra itinerante de ética que en este caso ustedes estimados estudiantes forman parte de la novena versión como lo informó el profesor Zamora y pues esta es otra de las acciones que tiene la red de formación donde se discute sobre la ética profesional que es fundamental en la decisión de la contraria pública también hay participación en discusiones sobre marcos normativos que ha venido haciendo la red eso en términos generales tiene que ver con lo que es la red para la formación en revisoría fiscal de la cual esta cátedra itinerante es una de sus actividades todos los semestres académicos vienen estudiantes de las 11 universidades y participan en una serie de contenidos que a continuación el profesor Zamora les va a comentar muchas gracias pero bueno no quiero dejar pasar esa oportunidad de por aquí anda el doctor Luis Leal de la Universidad Externado que pues él participa prácticamente como un gestor de la red desde sus inicios y seguramente también con el profesor Rafael Franco que seguramente más adelante hablará de su sesión de su espacio pero me interesa que nosotros le damos un saludo del doctor Leal para que pues de alguna manera tenga visibilidad aquellos gestores de este trabajo tan importante que se ha desarrollado para Bogotá y para Colombia y pues para la profesión doctor Leal bueno buenas noches apreciados estudiantes bienvenidos a este espacio bien interesante y sobre todo bien necesario no solamente para la profesión sino para el mundo como les contaba el doctor Hernán la calle es un producto de la red para la formación en la legislatura fiscal que hace 14 años se se inició precisamente con la con el pensamiento de 11 universidades que se pusieron a analizar que se podía hacer para la legislatura fiscal en Colombia a partir de ahí 11 unidades se empezaron una se han ido otras han entrado y en este momento pues se parte de las mismas 11 como lo decía el doctor Hernán pues es un espacio de reflexión y análisis de la legislatura fiscal tres encuentros de profesores con este año se van a dar uno de los productos otro de los productos es precisamente 75 ponencias ya hay en la red y ya hay publicación en un libro de la última ponencia que se hizo la universidad está en la vista próxima a salir una publicación del último encuentro el encuentro 12 que se hizo en la universidad republicana entonces esto tiene un trabajo por detrás tiene un esfuerzo de las dos universidades tiene una intención de trabajar por el tema de la legislatura fiscal y uno de los temas es precisamente este este tema que es bien importante y bien necesario como les decía porque nosotros en la universidad estamos trabajando sobre el contador público de aquí al 2030 y uno de los factores que hemos identificado es que nosotros o más bien el mundo va a estar mucho más regular la gobernanza de las organizaciones se va a aumentar y sobre todo va a haber una gran exigencia sobre el tema ético eso es digamos lo que dicen las investigaciones y los estudios que nosotros hemos estado haciendo por supuesto este tema de la ética hay que fortalecerlo ustedes saben que en el mundo suceden cosas y siguen sucediendo a pesar de los controles de las leyes y de todas las cosas que el mundo trata de sacar precisamente para pedir todos estos temas y siguen pasando cosas entonces la ética va a ser un espacio de reflexión por supuesto para nuestra profesión y para todas las profesiones entonces yo los invito a que disfruten estas ocho sesiones estas ocho sesiones apréndanla tómenla en serio porque yo alguna vez les he dicho que ojalá la ética no la tengan que aprender de los estados judiciales porque a veces nosotros estamos expuestos en una comunidad de negocios que presiona que presiona por muchas cosas entonces por supuesto en la medida que nosotros fortalezcamos más esos temas pues nos va a ir mucho mejor nuestra profesión y vamos a hacer lo que la sociedad espera de nuestra profesión precisamente esos comportamientos nosotros somos uno de los actores de la transparencia de las organizaciones no los únicos pero somos uno de esos actores y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo por supuesto las demás personas tendrán que unirnos a nosotros entonces bienvenidos estudiantes disfruten esto y que aprendan mucho muchas gracias muchas gracias al doctor Leal por esas palabras tan importantes que seguramente después cuando estemos terminando se van a recordar un poco de cuáles que se dijeron a ver cuál es nuestra postura en relación con los desarrollos profesionales que seguramente vamos a tener y con los que han tenido otros colegas que lastimosamente han sido afectados por diferentes decisiones entonces ya pasando a la inducción de la cátedra lo primero que hay que decir es que definitivamente el tema de la profesión contable se ha visto permanentemente se ha cuestionado en relación con el ejercicio de la profesión común se plantea en esa práctica de la relación de valores y de la ética entonces uno dice aquí concluyen varias cosas aspectos relacionados con la moral con el comportamiento ético del desarrollo de la integración con la sociedad y entonces hay unos componentes muy interesantes frente a lo que significa hacer la formación del contador público con esos valores y a través de esos comportamientos éticos porque es que nosotros tenemos un problema grande y es que del desarrollo que nosotros realizamos permanentemente la sociedad también se mueve y entonces la sociedad se mueve a través de esa gestión que nosotros realizamos en los temas que por supuesto nos cobijan y generan o no generan unos problemas grandes o serios de confianza pública a partir de allí esto que seguramente se comienza a realizar cómo a través de esa actividad esa práctica contable que nosotros de alguna manera desarrollamos actividad dentro de la organización cómo influye en relación con la sociedad por eso el problema de la fe pública y de la confianza una regulada a través de la ley que es la fe pública y otra generada a través de nuestras actuaciones que es la confianza pública está articulada en los compartimentos que nosotros hoy vamos a empezar a revisar y a cuestionar a través de lo que va a significar estas ocho sesiones como ya se ha planteado porque hay que recordar que nosotros desarrollamos una actividad que por supuesto tiene que ver con esa función pública y que de luego en diferentes sesiones vamos a entender qué es eso de la confianza pública qué es la función pública qué es el bien público y que de alguna manera qué es lo que estamos atendiendo nosotros con nuestra información entonces va a ser interesante por eso la cátedra va a girar en torno de esas funciones por qué se llama Juan José al menos en algún tipo de reconocimiento social que esté el tema de la definición de la contabilidad pública como una norma bueno es algo que para algunos les parece prudente otros no pero que de alguna manera hay formas de reivindicar socialmente lo que nosotros hacemos y hay una de las cosas importantes que se le da al contador Juan José a mis que trapear es que les decía es contador público tiene un galardón muy importante a Cine Blanco en la categoría de toda una vida profesional porque desde comienzos de sus mismos estudios se dedicó profundamente a estudiar analizar el comportamiento de los contadores y por supuesto hacer muchas actividades en relación con esto por eso es que la Asociación Interamericana de Contadores Públicos que es una entidad muy importante a nivel en el mundo de un diploma al mérito profesional por su dedicación a la profesión de una persona que amaba que quería la profesión y que de alguna manera se integró tanto a esta que pudo de alguna manera generar un cambio importante desde la percepción de una manera contadora fue fundador y presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos donde seguramente ustedes algunos de ustedes seguramente estarán o irán a ser vinculados una gremiación muy importante que de alguna manera ha gestionado desde el gremio diferentes actuaciones y diferentes por supuesto promover algún tipo o algunos tipos de normas y demás en vigilancia por supuesto de la profesión fue decano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Nacional miembro por muchos años de la Junta Central de Contadores y todavía existió una firma que se llamaba Méscate y Compañía Sociedad Anónima que presta servicios técnicos contables y además fue por supuesto su socio fundador y permaneció allí y algo muy importante no solamente en el tema de la actuación profesional que eso es lo que nosotros casi todos los contadores finalmente realizamos es que nosotros reservimos a la sociedad en la prestación de nuestros servicios trabajamos de pronto vinculados a algunas compañías algunas empresas pero también prestamos servicios en la docencia y además dentro de la actividad que desarrollamos podemos llegar a mirar cómo es que necesitamos regulación y reglamentación de algunos temas profesionales que de pronto son necesarios porque hay que cuidar la profesión de algo otras que quieren hacer ciertos tipos de actuaciones en relación con nuestra función por eso entonces este fue el promotor de la normatividad profesional en relación con el decreto 2160 del año 1986 que seguramente ya fue reemplazado derogado hace muchos años pero qué importante que un contador participó de estos desarrollos cuando recién inició a reglamentarse la contabilidad con esos procesos o esos procedimientos y el plan único de cuentas que conocieron y finalmente participa en la ley 43 del 90 ley tan importante que vamos a tener un espacio interesante en relación con la reflexión sobre Stalin son los principios los valores que allí están y que debemos reconocer que debemos evaluar que debemos aplicar y que de alguna manera vamos también a comparar con algunos emisores de normas y reguladores internacionales como es el LIFAC en relación con ese código que es importante para nosotros ese código de ética y mirar esa correlación entonces hablar de eso y hablar de la ley 43 y mirar cómo está la ley 43 en el marco regulatorio y cómo viene un código internacional hablar de muchos elementos que trae la ley y que la ley simplemente lo supere es un logro muy importante que se dio en términos de promover esa normatividad profesional pues bien este fue a Juan Ames que tapear y por eso lo que se quiso cuando se pensó en hacer este tipo de espacios fue rendirle homenaje a este contador que procuró por supuesto desarrollar actividad interesante hoy más bien para lo que significaba la profesión de contador público hoy por ahí hay muchísimas personas que han hecho por la profesión muchas cosas y de aquí seguramente ustedes van a tener docentes que son muy reconocidos en el ámbito nacional e internacional en temas contables y entonces ellos van a brindar sus experiencias y así al igual que Juan Ames que tapiar que hizo muchos trabajos en relación con la profesión van a encontrar docentes que han hecho lo mismo a los cuales desde hoy también empezamos a rendir culto por esa dedicación que seguramente hacen y que bueno tener esa interpretación aquí en las clases y poder hablar con ellos y poder preguntarle cosas entonces digamos que ese es Juan Ames que tapiar y por eso la cátedra itinerante de ética profesional de José Juan Luis que tapiar bien miremos entonces ya entrándonos un poco más en lo que vamos a desarrollar cuáles son esos objetivos de la sesión es decir qué perseguimos nosotros en esta sesión en particular entonces hay dos temas muy importantes el primero es dar a conocer la forma y desarrollo de la evaluación de la cátedra es decir ya lo hacíamos en la presentación hasta terminar el receso vamos a dedicarnos a eso pero vamos a reflexionar sobre algunos aspectos importantes en relación con el significado de la deontología profesional qué es eso de la deontología profesional cómo nos enmarca en nuestra acción cómo es que hemos de conocer y reconocer esas normas deontológicas pero también vamos a mirar el tema de la regulación y seguramente vamos a confrontar algunos elementos relacionados con esto entonces seguramente es nuestro primer paso para hablar de ética profesional reconocer los conceptos deontológicos seguramente están marcados allí como nuestro objetivo general y por supuesto en específico es que vamos a reconocer qué forma y cuáles son los elementos que se dan para efectivamente hablar desde la concepción deontológica de esos principios que gobiernan el desarrollo de esa ética profesional que también no van a ver en una sesión en particular entonces esta sesión en la segunda parte es una sesión introductoria al marco general de los desarrollos relacionados con esa deontología donde hay muchos funcionamientos que vamos a seguramente a revisar bien luego de los objetivos de esta sesión miremos ahora sí cuál es el contenido de la cátedra entonces ya lo dijimos vamos a tener ocho reuniones exactamente iguales a esta donde se van a tratar temas que seguramente ya los vamos a explicar y los vamos a abordar va a haber una sesión de evaluación que lo van a hacer directamente en sus universidades con el docente a cargo de la asignatura donde ustedes seguramente más adelante vamos a ver cómo los van a evaluar cuál es la forma de acceder a la evaluación cuál va a ser el compromiso con la evaluación cuáles son las preguntas etcétera y aquí hay un tema bien interesante que seguramente no lo vemos más adelante pero sí en el tema de evaluación es cómo nos evalúan y entonces vamos a revisar la autonomía del docente en cada una de sus universidades en relación con la cátedra y al final se produce un informe de la cátedra cómo nos fue en la cátedra nosotros tenemos los resultados de las sesiones todo es anterior y siempre reflexionamos sobre los resultados ¿por qué? porque los resultados tienen dos componentes importantes lo que ustedes aprendieron entendieron desarrollaron explicaron en sus trabajos y demás pero también lo que recogimos a partir de esa encuesta que se hace todo con el ánimo de mejorar siempre las asignaturas de escucharlos a ustedes y viera lo interesante que resultan 100 estudiantes y 500 comentarios se vuelve interesante la cosa y entonces hay necesidad de revisarlos y vamos simplemente a través del informe cómo nosotros vamos a mejorar en procurar esta carrera ese es básicamente el contenido entonces aquí vamos a revisar la primera sesión en la primera sesión en la cátedra inaugural vemos el tema de autología profesional es aquí en la Universidad de Piloto de Colombia el docente a cargo en ese momento soy yo y la realización es el día de hoy que vamos a procurar ya con el contenido hasta donde nosotros efectivamente llegamos aquí pues vamos a pedirle el favor a la doctora Katherine Restrepo docente de la cátedra de la Universidad Central porque ella básicamente nos va a hablar sobre problemáticas de regulación y ética del contador público el día 19 de febrero y pues le diría es que la doctora Katherine nos ayude y nos colabore comentándonos un tanto de qué se trata la cátedra cómo la vamos a revisar y bien importantísimo comentarles que la profesora Katherine pues realmente tiene un recorrido un recorrido académico importante y que seguramente la experiencia que ella tiene en términos éticos es un tema que vale la pena escucharla para entender la magnitud de sus conocimientos para acá pues buenas noches para mí es un placer como casi todas las sesiones que tenemos en la cátedra pues darle la bienvenida ¿qué vamos a hablar entonces en esta segunda sesión? vamos a abordar un poco por lo que es el oficio del contador público es decir no podemos pensar que los contadores solamente estamos detrás de un escritorio hablando de cuentas por pagar cuentas por cobrar estados financieros o auditoría también hay que pensar que el contador público ejerce el oficio de la contabilidad como tal digamos de la contadoría desde diferentes ámbitos en ese sentido entonces tendríamos que replantearnos hacia dónde va la profesión y también cuáles son los elementos que permiten que nosotros identifiquemos por ejemplo asuntos de fe pública confianza pública que obviamente se verán en la sesión siguiente pero hay que identificar cómo la regulación genera como todo un escenario para que nosotros ejerzamos una profesión pero también tengamos cuenta de que hay unas imágenes que subyacen a ese contador público imágenes que se reflejan de pronto desde la literatura me refiero a lo que es la novela la poesía el cine cómo hemos empezado a generar una construcción de un imaginario social del contador que muchas veces es muy alejado de lo que nosotros pensamos si nosotros pensáramos que es una profesión donde se ve corrupción donde tomamos decisiones aceleradas donde los dilemas éticos finalmente lo que hacen es que actuemos incorrectamente dejemos a un lado como todos esos valores y ese desarrollo moral que tenemos sino que más bien tenemos que pensar cómo nosotros identificamos nuestro oficio y así mismo actuamos en prueba de la profesión en prueba de la fe pública del interés público y construimos necesariamente una imagen completamente diferente porque si ustedes no sé quién se vio la película del contador hace como dos años nadie si si no la vimos cierto y yo creo que esa imagen del contador que muestran ahí no es la imagen que nosotros pensábamos pues alguien aunque fuera un poco tímido muy valiente muy audaz con las cuentas y una persona que identificaba fácilmente el fraude entonces esa clase de héroe debe ser el héroe que nosotros tenemos que empezar a seguir no el héroe de la corrupción no aquel que se apoya simplemente en las decisiones de los administradores o en las decisiones de otros para quitar mucho de algunas imágenes de algunos elementos que nos va a permitir como pensarnos tener como una conciencia un poco más crítica pero no de nosotros solamente sino de lo que está pasando para que no seamos personas ajenas a la realidad a una realidad donde cada día encontramos más anuncios y más noticias sobre corrupción sobre casos en los que nosotros también tenemos que estar pendientes porque hablamos de interés público no hablamos de un interés privado muchas gracias muchas gracias por la que te digo viste la expectativa tan interesante que deja cerca de su trabajo y de lo que vamos a ver en la siguiente sesión porque va a ser en la Universidad Central de hoy en ocho días y entonces vamos seguramente a disfrutar muchos de los planteamientos que a mí se han dado bien por otro lado entonces vamos en la sesión número 3 a hablar acerca de los criterios que gobiernan la ética profesional vamos a ir a la Universidad en Buenaventura una sede muy hermosa muy bonita no por supuesto la se va a estar bien porque si no es la experiencia de bien de la central y no le mangan entonces no quiero entonces la idea es que en la Universidad en Buenaventura el doctor en Alejandro que ya lo escucharon el día 26 de septiembre de hoy en 15 días vamos a estar hablando del tema de criterios que gobiernan la ética profesional es importante decir que el profesor Hernández pues de alguna manera es una profesora muy importante del tema gremial conoce muchísimo y ha estudiado mucho el tema ético y ha escrito mucho sobre estos temas entonces es una persona que nos va a brindar muchos aportes en el trabajo que desarrolla gracias entonces en la Universidad de San Buenaventura los esperaremos en esa sesión del día 26 de febrero dispuestos todos a viajar al norte váyanse bien a sur de chida váyanse bien a brindaristas porque la noche es un poco frío entonces mucha disposición allá los espero con mucho afecto y mucho cariño franciscano que vamos a tratar de disuadir y de analizar y de explicar y de pronto de entrar un poquito en el término de lo que es esos criterios la profesora Katherine les decía que en la sesión de ella iban a hablar de la fe pública del interés público de estos conceptos ¿cierto? lo que vamos a hacer aquí es un análisis de cómo se conciben los conceptos de fe pública del interés público de lo que es público y de lo que es privado y establecer unas diferencias allí también analizando la evolución que tienen estos conceptos un poco hacia lo que hoy se maneja en la economía en las economías del mercado y tratar de establecer entonces sobre qué doy fe pública cuando hablo de lo público y cuál es el interés público que protege ¿sí? porque hay algunos elementos relevantes para analizar y que tenemos que considerar como un criterio a la hora de dar esa fe pública o de actuar en el ejercicio de la profesión del contador público entonces eso es lo que vamos a hacer en esta sesión desde luego que todos estarán allí compartiendo un auditorio también muy amplio como este y pues esperándolos de todo corazón ese día yo sé que el viaje es extenso pero yo siempre hago esta reflexión para todos ustedes van una sola vez a la Zamora Ventura nosotros venimos 11 veces hacia el centro bueno en este caso 9 veces hacia el centro no 7 veces porque son 8 entonces una vez van allá pero nosotros venimos el resto de veces a visitarnos a ustedes entonces en cierta manera los exhortos a que compartan con nosotros en la Zamora Ventura ese día ¿listo? gracias que interesantes se llevan estos temas y fíjense como se van hilando desde entender lo fe público desde entender el tema de lo público de la profesión pública llegar a esos criterios que gobiernan la ética profesional en relación con las actuaciones porque en la sesión número 4 entonces la doctora Nancy Hardy y el profesor Jimmy Gerardo Belandia de la Universidad Externado la profesora Nancy y la Corporación Universitaria Minuto de Isos el doctor Jimmy pues nos van a hablar acerca de los principios éticos en relación con esas consideraciones que debemos de tener al presupuesto actual profesor Nancy es importante que hablar doctora Nancy fue profesora de contribuyente hasta ahora ha estado muchísimos años es experta en el tema de responsabilidad social hay muchísimas cosas interesantes que duran que lo plantea doctora Nancy para todos muy buenas noches digamos es reconocer primero la vocación de quienes idearon crear esta cátedra itinerante yo creo que es muy importante poder compartir distintos pensamientos de lo que pensamos es el actuar ético de los contadores públicos hoy en Colombia hoy hablaba con unas personas de Cali y en Colombia a diferencia de otros países nosotros somos 250 mil contadores entre titulados y autorizados digamos que es una representatividad frente al ejercicio profesional y hay un tema que se ha debatido y es porque no hemos logrado como en otras profesiones lograr un consenso frente a las realidades de nuestro ejercicio profesional como no hemos logrado digamos que haya un proyecto de ley que dignifique el ejercicio profesional para algunos parece una utopía que nosotros demos esos debates y en otros países ser contador es un acto de fe que genera toda la confianza pública frente a ese ejercicio profesional habría que pensar qué está pasando con nuestra profesión y en muchos casos nos hacen responsables de cosas que no competen al ejercicio profesional pero por supuesto digamos que yo creo que la ETE digamos esta cátedra de la ETE tiene dos bondades desde mi perspectiva un poco y repensarnos en cómo vemos nuestra actuación en términos de lo que somos como persona de nuestros principios de los valores de lo que construimos para terceros un acto de confianza pública cuando decidimos firmar una declaración tramitar una evolución certificar una información es un acto de fe y ese acto de fe implica una confianza pública que habrá que ver qué está pasando con esa confianza pública pero por el otro lado es el tema de las competencias profesionales qué tan preparados estamos en ese ejercicio profesional digamos que tuve la oportunidad fui durante siete años miembro del tribunal aquí está el doctor Franco que hoy está en el tribunal y uno vio digamos cómo a veces no es por conductas éticas frente a lo que uno es frente a sus principios sino es por desconocimiento de ese ejercicio profesional a veces cerramos porque no tenemos claro cuáles son las competencias o el conocimiento para ese ejercicio profesional y por supuesto a nosotros como Universidad Externado que hoy es mi casa yo soy contadora de la Salle pero hoy me siento de la casa de la Universidad Externado nos corresponde contarles a ustedes qué códigos de ética nos rigen hoy hay dos códigos de ética independiente de las discusiones está la ley 43 del 90 y por supuesto el código de ética de FARC lo que miraremos es cuáles son los principios de uno y de otro cómo se aplican esos principios a nivel de Colombia cuáles son las salvaguardas que hoy se establecen y las amenazas que vamos a tener en este ejercicio profesional y por supuesto también vamos a incluir el código de ética de FARC acaba de sacar una versión actualizada en algunos países ya lo están aplicando en Colombia empieza a regir a partir de abril de este año y trae dos capítulos adicionales un tema que tiene que ver con la independencia como en otros países esa independencia acoga una relativa importancia frente a la autonomía de ese ejercicio profesional y el escepticismo asociado al juicio profesional qué tan preparado estoy yo para en términos de mi competencia de mi objetividad de mi integridad para emitir un juicio profesional y por supuesto ser exéptico y no creer en todo lo que a mí me dicen sino cuáles son los instrumentos que me permiten hacer un juicio profesional y proteger en ese ejercicio por supuesto bienvenidos como yo se los dije a los estudiantes de la Externado esta es una oportunidad las oportunidades no se repiten uno decide si las aprovechan aquí van a tener visiones distintas en algunas estaremos de acuerdo en otras podemos no pero es no perderse la oportunidad de escuchar distintas perspectivas y por supuesto participar porque yo creo que el gran problema de nosotros los contadores públicos es que no participamos dejamos que otros tomen las decisiones sobre nuestro ejercicio profesional y por supuesto es abrir espacios al conocimiento y a la reflexión de cómo podemos defender y sobre todo dignificar este ejercicio profesional por supuesto bienvenidos y muchísimas gracias muchas gracias doctora Nancy muy amable si se me olvidaba comentarles que la doctora ha sido presidente del tribunal disciplinario de la junta de 12 contadores y pues seguramente de manera justa por supuesto y de la forma más clara indicará cuáles son esos motivos o razones por las cuales nos sancionan entonces aquí llegamos a la clase o a la sesión número 5 que es precisamente y justo de lo que viniendo el desarrollo de lo que hace la doctora Nancy Jara hablar de las conductas morales en el ejercicio profesional del contador público esto va a ser en la fundación universitaria de los libertadores en la calle 64 como con 17 18 allí el docente va a ser el doctor Moisés Meriño desde la doctora que hoy no nos acompaña el día 12 de marzo nos va a hablar acerca de esas conductas y aquí hay que resaltar un trabajo muy interesante que ah llegó el doctor Moisés no lo había visto qué pena sí viene por acá qué pena un trabajo bien interesante que se hizo y seguramente el docente de la universidad de los libertadores nos va a indicar un tanto acerca de esas conductas morales en el ejercicio profesional del contador público muy buenas noches bueno ya me presentaron mi nombre es Moisés Meriño vengo en representación de la universidad de los libertadores y obviamente vamos a trabajar el 12 de marzo sobre la conducta moral la conducta ética qué sanciones tiene ¿sí? ¿cuál es la entidad que nos sanciona? ¿sí? en este caso ya ustedes saben la junta central de contadores vamos a trabajar un poco acerca de los tipos de sanciones los tipos de conducta digamos que el profesor Bruno Marinho se está integrando a la cátedra y seguramente hay elementos que va a seguir desarrollando y que en la sesión de la universidad de la fundación de los libertadores hay un trabajo que les decía muy interesante que hizo un docente el doctor Sergio de periodos anteriores en relación con la investigación del por qué sanciona a los contadores y encontramos cosas que a veces uno dice pero por qué un contador se dejó sancionar por algo tan simple como es por ejemplo llevarse unos libros de la contabilidad a una compañía para su casa para que le paguen no tiene sentido de que se desconozca esta norma tan sencilla o tan simple que de alguna manera articula esas conductas morales en el ejercicio profesional de contador público y que generan sanciones por supuesto vamos haciendo estadísticas sobre los sancionados en los últimos cinco años de 2000 llámese 2012 2017 cinco años se han sancionado cerca de 503 contadores públicos un trabajo que también tuve oportunidad de hacer y uno comienza a revisar las conductas y de verdad que a veces uno dice qué pasó con este estudiante porque no alcanzó a leer esos entre líneas que tiene la ley 43 y hubiera evitado problemas complejos pero bien eso seguramente vamos a revisarlo el día 12 de marzo del 2019 en la universidad los libertadores luego vamos a ir allí a un tipo a un escenario muy interesante con mucha naturaleza a la universidad libre el doctor Rafael Franco nos va a insertar sobre el ejercicio profesional crisis financiera y problemáticas de corrupción el doctor Rafael la verdad es que yo pienso y si no veo seguramente es así de los que estamos aquí sentados es de los que más he escrito textos en temas que tienen que ver con nuestra profesión amante y crítico de esta entonces los dejo con el profesor Rafael muy buenas noches buenas noches bueno ya vamos a tener una oportunidad de hablar como de lo más familiar en el ejercicio de la profesión la corrupción y el mundo de las sanciones que es de alguna manera como hablar de la historia en cualquier escenario que nosotros queramos instalarnos para observar no van a poder ver por ejemplo que nosotros hemos asistido a unas cuatro grandes crisis la crisis de la bolsa de valores de Nueva York por el año 29 la crisis de los fondos de ahorro en la segunda parte de la década de 1970 y las más novedosas la crisis de confianza hacia el año 2000 cuya insignia es Enron y finalmente la crisis financiera todas esas crisis tienen una particularidad muy interesante y es quien termina sancionado por esos problemas que concluyen en la dilapidación de los recursos de los ahorradores porque el mundo ya no es como decía Marx una confrontación de capital y trabajo sino que parece más bien una confrontación de capital y administración pero en esa confrontación de capital y administración nos recuerda la otra historia ¿sí? la historia de las religiones en esa historia de las religiones ustedes se acordarán que cuando Salomón construyó el templo todos los hebreos iban en determinada época del año y hacer rogativas por el perdón bajo esa lógica eterna de que el que peca y reza empata entonces siempre iban a buscar el perdón en las épocas de de la penitencia y para eso llevaban una ofrenda esa ofrenda era un cordero que dio origen a esa figura literaria de chivo expiatorio el chivo expiatorio es el que paga por los pecados del pecadoso chivos expiatorios de eso vamos a estar hablando bien como siempre el doctor Franco en cada intervención dejándonos enseñanzas interesantes y reflexiones sobre nuestro quehacer bien interesante entonces eso veremos nosotros y asuntos relacionados con la sede ética el día 19 de marzo en la sede del bosque en la universidad libre que puede ser que está salida bueno por ahí iremos a estar luego pasamos a la sesión 7 antes de anunciarle al doctor Ángel se encuentra porque ¿cuánto está presentado? ¿si está el doctor Ángel? y el asistente el doctor Ángel anda con el asistente que a veces nos presentamos bien entonces lo que vamos a hacer si es que en la universidad militar Nueva Granada que queda ubicada allí en la calle 100 con la novena séptima por allí vamos a hablar el día 26 de marzo de 2019 sobre el tema del método para identificar y analizar y resolver dilemas éticos este tema es bien interesante y importante ¿por qué? porque uno cada vez que se enfrenta se enfrenta a problemas de dilemas ¿yo qué hago? ¿cómo hago? ¿y es un dilema ético? ¿y por dónde cojo? ¿y qué hago? fíjense que si nosotros estamos cercanos hoy a nuestro tema de noticias de lo que sucede en el país hubo una interesante entrevista que le hacían al gerente de todo lo que representa esa hidroeléctrica y le preguntaban que ¿por qué iban a afectar esta manera del medio ambiente? y él decía esto es que nos enfrentamos a un dilema ético que era o dejar que las cosas de pronto sucedieran con por supuesto grandes posibilidades de que se rompiera la presa y acabara con la vida de quién sabe cuántas personas o definitivamente cerrar la compuerta y generar seguramente la situación que se enfrentó entonces ¿qué hubiera sido mejor? ¿cómo enfrentamos ese dilema ético en nuestra profesión? en nuestra acción porque hay un grupo grande de ingenieros y demás que toman estas decisiones ¿cómo lo enfrentamos? ¿y cómo lo solucionamos? seguramente allí el doctor Ángel Roncancio nos hablará de este tema de entender comprender la extensión de esos dilemas éticos y cómo es que efectivamente nos podemos enfrentar o no a las decisiones y miren que después de escucharlo seguramente pretérito se llega a una conclusión interesante que es que la interpretación del dilema ético está en nosotros y seguramente más adelante vamos a ver el tema estamos allí el 26 de marzo del 2019 miramos cómo identificamos y cómo analizamos y cómo se refieren los dilemas éticos y luego viene la sesión número 8 ya es más cerquita es acá al frente por supuesto que para la universidad está buena aventura ya es lejísimos estamos aquí en la universidad javeriana en la universidad javeriana el doctor Hernando Bermúdez que es otra persona es muy reconocida él no es contador público pero sí es abogado y habla muchísimo del tema del contador y ha escrito muchísimo sobre revisoría fiscal tiene unas disertaciones con una postura en relación con lo que él expresa sobre el tema de la revisoría y por supuesto es muy conocedor de toda la regulación y reglamentación en términos en términos legales de tal manera aquel que nos va a hablar del tema del sistema legal de la responsabilidad de los contadores públicos el día 2 de abril es la última sesión es el cierre de las diferentes sesiones es la última reunión que vamos a tener toda la posibilidad por supuesto intercambiar ideas allí los temas de responsabilidades que el doctor Bermúdez toma los diferentes tipos de derechos y mira cómo el contador público se encuentra involucrado con por ejemplo responsabilidad de tipo penal de tipo civil de tipo administrativo de los problemas en los temas comerciales cómo las superintendencias de alguna manera también regulan nuestra actividad es decir que aquí vamos a entender muy bien cómo el contador público como figura importante para la sociedad se ve reglada y reglamentada por diferentes tipos de organizaciones y está por supuesto presente en los diferentes tipos de códigos donde le genera responsabilidad entonces digamos que hasta allí es lo que les indicaba en relación con las diferentes sesiones ocho sesiones ya más o menos pudimos revisar qué vamos a ver en cada una de ellas con la mayoría de sus docenas la evaluación va a ser el día ya les decía que se desarrolla en cada universidad en abril 9 del 2019 la idea la idea de la evaluación es que y ahorita que hablemos de la plataforma vamos a entender cómo se va a ver cuáles son sus criterios y cómo de alguna manera se va a desarrollar frente al siguiente tema metodología de la cátedra primero hay que entender que seguramente ya ustedes lo percibieron en lo que se ha dicho es que la cátedra es itinerante nosotros estamos como el judío realmente no tan de manera tan explícita pero sí vamos a estar yendo a evaluar conocimientos en diferentes momentos en diferentes escenarios y por supuesto aquí lo importante son los docentes que tienen diferentes posturas de pensamiento frente a diferentes sucesos criterios aquí hay dos ideologías marcadas que de alguna manera lo llevan a uno a confrontar pero que a su vez lo ayudan a construir que eso es lo importante porque finalmente lo que se quiere es que el contador público ustedes en su proceso de formación que seguramente vamos a llegar rápido ya estamos algunos para terminar en una postura frente a todos esos problemas éticos a los temas de cómo se maneja un dilema ético a enfrentarnos frente a los temas de decisiones sobre corrupción o no o sobre forma de proceder entonces lo importante al final es que esto sirva para ello por eso es que vamos a revisar diferentes pensamientos posturas conceptuales es teórica por cuanto pues vamos a analizar algunos conceptos que seguramente unos serán más o menos profundos que otros pero que al final nos llevan a tratar de entender qué y cuáles son los componentes éticos y cómo se dan a través de incluso la misma regulación que luego se convierte en una acción y que luego esa acción va a ser sujeta a evaluarla socialmente para entender sobre el tema de la confianza pública o si es del caso de la fe pública la idea es que la idea es que lo que si hacemos al final y esa es la idea de todo tipo de reuniones de las ocho sesiones es hacer una reflexión en torno de cada uno de los temas para mirar nosotros cómo crecemos o no crecemos en relación con los contenidos que es importante y por supuesto es presencial por cuanto requiere la participación de todos nosotros estamos haciendo un intento con la universidad en un minuto hacer algo para que tenga conexión y entonces la idea es que se volviera virtual pero por ahora vamos a hablar de la presencialidad y que es importante la participación activa de ustedes porque la medida en que usted tiene la participación activa los conversatorios se vuelven más dinámicos y seguramente vamos a tener una postura bien interesante en relación con los temas la plataforma virtual entonces aquí de nuevo a la profesora Catherine le va a solicitar el favor de que nos explique la universidad central antes de que inició prácticamente la cátedra nos ha venido apoyando en el tema del manejo y el control de esa cátedra por eso entonces doctora Catherine bueno lo primero que quiero indicarles es que vamos a utilizar en el aula virtual uno ustedes van a encontrar en el aula virtual entonces todo lo que son cada una de las sesiones entonces allí van a encontrar lo que es la presentación que se utiliza que utiliza el profesor por ejemplo esta presentación estará montada el día de mañana para que esté disponible para ustedes estará también el video que se hace de cada una de las sesiones aunque el video se demora un poquito más en subirse al aula virtual teniendo en cuenta pues que se tiene que hacer todo un proceso de edición para poderlo subir y ubicarles un link porque normalmente se suben a youtube a través del canal de la corporación republicana corporación universitaria republicana que pena entonces adicionalmente a eso ustedes van a encontrar el parcelador que no sé si de pronto algunos ya recibieron obviamente con la invitación que es donde se encuentra yo diría es un mapa de navegación que tenemos o carta de navegación porque es donde encontramos cuáles son las sesiones las ocho sesiones que tenemos quién es el profesor encargado la universidad pero adicionalmente a eso encontramos como ese plan lector esa bibliografía utilizada ya sea por los profesores en algunos casos para hacer algún esquema sintético o para llevar como tal la reseña de alguno de estos documentos como una forma de evaluación obviamente como decía el profesor Germán pues todos tenemos una forma de evaluar completamente diferente que ha sido concertada con ustedes lo único que sí es común a todos los estudiantes es la evaluación que también se hace desde la plataforma virtual entonces cada semana se va a ir abriendo como la disponibilidad de la información para que ustedes puedan revisar no es que toda la información está puesta ya lo importante es que entren a consultarla porque normalmente el día que deben presentar el examen y pues con mucha pena y mucho dolor tengo que decirles que no vamos a estar todos o por lo menos la universidad central disponible para cumplir con sus requerimientos si nunca han entrado a la plataforma y pues normalmente en la plataforma el examen se hace en horas de la noche donde los administrativos nos encuentran para ayudarnos con esa situación entonces es bueno que ingresen a la plataforma les voy a mostrar desde acá el proceso pero si quieren podemos igual hacerlo desde internet para que lo revisen entonces chicos aquí estamos ante la página de la universidad central www.ucentral.eu.co cuando ustedes ingresan entonces van a ingresar donde dice estudiantes entonces ahí ya ustedes nos encontramos con esta visualización donde nos muestra diferentes aplicaciones educación virtual actualización de datos lo que nosotros necesitamos es educación virtual ese es el aplicativo que necesitamos para ingresar vamos a dar clic ahí y luego él nos va a llevar a la parte donde está el ingreso a la plataforma virtual es muy fácil ingresar todos ustedes como recibieron ayer un correo indicándoles donde era la primera sesión dándoles la bienvenida y también enviándoles el parcelador tienen entonces ya acceso a la plataforma virtual ¿cómo se ingresa? se ingresa entonces utilizando su número de identidad en este caso el número de cédula tanto en el nombre del usuario como en la contraseña la primera vez él les va a pedir que por favor cambien la contraseña yo les pido que no ubiquen una contraseña distinta a la que tienen en los correos y diferentes plataformas porque les va a tocar entonces pedir que les vuelvan a enviar la contraseña hasta ahí es fácil cualquier inquietud o cualquier duda la persona que les pueda ayudar más fácilmente o directamente con estos asuntos de la plataforma virtual asuntos como ¿cuáles? no puedo ingresar he bloqueado mi clave alguna de esas situaciones es Elizabeth Rodríguez que ella pertenece a toda la parte de educación virtual de la universidad su correo electrónico es erodrigues s arroba ucentral.edu.co o si no pueden comunicarse a ella en horario de oficina al número 323 9868 extensión 1719 y ella con mucho gusto atenderá sus inquietudes si quieren ingresamos para que ustedes más o menos miren cómo está la plataforma en estos momentos ingresamos a la página de la universidad central ya ya está cargando bueno ha cambiado un poquito como la la imagen pues de la de la de la página entonces ingresamos por estudiantes buscamos la parte donde están los aplicativos aplicaciones educación virtual entrar y pues yo voy a ingresar con mi usuario para que ustedes lo que hay ahora colgado en la plataforma pues por ahora es solo la información básica a partir de mañana estará en la presentación la presentación bueno aunque ustedes si lo pueden ver porque como esta es la opción de el profesor aquí están montadas todos los pues está el contenido está la bienvenida pues mientras va cargando la primera sesión que es problemática de la regulación y ética del contador miren que están montadas todas las sesiones bueno ocho sesiones más el examen final obviamente este examen es del año pasado pero tengo que cambiar un poco el examen desde acá entonces ustedes pueden evidenciar una pequeña descripción de la sesión la presentación de la sesión las lecturas básicas lecturas complementarias como este es el backup de la versión anterior tenemos el video de la sesión dos la primera y la segunda parte pero normalmente como les decía esos videos se suben más o menos casi a los ocho días de haber pasado la sesión no sé si alguien tenga alguna pregunta o si necesita alguna información adicional pues ahorita creo que en el espacio del receso podemos hablar muchas gracias bien muchísimas gracias doctora Cateri de verdad que eso es interesante hacerse a la plataforma porque vamos a tener siempre la información de primera mano en relación con esto y nos va a servir para hacer un seguimiento de todas maneras como decía la doctora Cateri finalmente para todos vamos a tener acceso a la plataforma y dentro del acceso que tenemos en la plataforma seguramente los docentes dirán bueno de esta lectura vamos a hacer algún trabajo etcétera van a entregar un escrito etcétera entonces seguramente va a ser muy útil tener la información entonces eso en cuanto al tema de la Cateri de Itinerante que ya veíamos por otro lado presumiendo todo el tema tenemos en total 8 sesiones que van del 12 de febrero día de hoy hasta el día 2 de abril de 2019 examen final 9 de abril e informe la Cateri para cada una de las universidades allí que resulta sale toda la evaluación que ustedes del examen que hicieron y también todos los comentarios que tienen del proceso de la encuesta como les decía un ejemplo y forma de evaluación cuando estemos ya seguramente llegando sobre el final del mes de inicio del mes de abril lo primero que hay que decir que para evaluar la cátedra en general debe existir una asistencia mínima y todas las unidades en general la gran mayoría de estas dicen que con el 20% de fallas o inasistencias se pierde la asignatura de tal manera que dos inasistencias a la cátedra de las sesiones de 8 sesiones seguramente darán a pérdida de la asignatura nosotros en esto pues somos muy rigurosos cada vez que tomamos allí la lista ustedes firman la primera sesión ahora terminando van a firmar en la segunda sesión y vamos a tener allí el completo de la sesión sesión que se le entrega a todos los docentes de cada una de las universidades que se controla a través por supuesto de la de la de la plataforma de la forma virtual y que de alguna manera lo que sí vamos a hacer es llevar distinto control la idea es que permanezcamos por supuesto haciendo provecho de estas sesiones el control de asistencia normalmente hay unos 6.30 autoterminando la sesión en las listas que vimos hoy de pronto faltaba alguna información de algunos de ustedes seguramente ya en la siguiente carga va a ser muy completa no va a haber problema en este tema de las listas la idea es que vamos a implementar un sistema de pregunta electrónica para evitar los listados donde ustedes ingresen y a través del teléfono puedan accesar el CENAP y fácilmente puedan hacer unas respuestas y queda controlado esto lo vamos a hacer durante este semestre la idea es hacer unas pruebas en las siguientes sesiones entonces vamos a tener de pronto esta posibilidad y la idea sí es por favor estamos en una clase de ética interesante donde van a ver cosas importantes entonces algo que nosotros hacemos por nuestros compañeros en el futuro nadie va a hacer por nosotros es que no firmemos por nadie más y por cada uno de nosotros desde aquí estamos hablando de una cátedra de ética entonces empecemos por eso tan simple que es quiero mucho a mi amigo etcétera pero una cosa es el amigo la amistad y otra cosa es que participo o no participe en la cátedra porque cuando se encuentran casos de estos en esta asignatura de verdad que oiga no les ha hecho provecho en la cátedra es la primera reflexión que uno hace pues esperemos que en esta ocasión no suceda por supuesto decíamos y como lo dijo la doctora Caten se realizará a través de plataforma virtual el número de preguntas varía puede ser esa misma 50 el tiempo de duración de la evaluación más o menos son 60 60 minutos para esas preguntas incluso la sesión en la evaluación anterior fue 25 para 60 minutos podemos revisar y tiene una única posibilidad de responder por pregunta entonces salen los contenidos que ya vamos a revisar es una sola respuesta la que seguramente se incorpore en esta la estructura de las preguntas son tipos a ver pro que es útil para prepararnos seguramente para el examen de estado que hacemos en relación con nuestra participación ese es el tipo de enunciado por supuesto no salen en estos trazados ni más falta mucho más sencillo donde las claves se muestran de una manera clara que lo importante entender las preguntas las preguntas básicamente tienen un texto tienen un contexto perdón un enunciado y las opciones de respuesta digamos que ustedes van a ver la primera parte de por ejemplo responsabilidad contravencional es una forma de derecho punitivo hay contravenciones penales de publicidad administrativa de marca etc entonces usted simplemente va a hacer el icono marca y efectivamente eso es lo que va a indicar temas de evaluación esta por ejemplo es una pregunta que resulta de la última de la última sesión sesión que se maneja en la universidad javiriana como les decía el doctor Bermude sobre esos temas de responsabilidad jurídica penal que en este caso prescindiría en este caso de la pregunta que se presenta en relación con las contravenciones penales de policía y administrativas es la forma en que se evalúa así van a resultar todas las preguntas que se tengan en su momento si son 25 30 35 etc todos van a resultar con este tipo de contenidos bien entonces aquí llegamos como a ese receso y vale la pena si antes de salir preguntar si tiene alguna inquietud alguna duda digamos que esta es la presentación que significa la cátedra en términos de sus propósitos de sus objetivos la sesión misma como se va a desarrollar uno a uno los contenidos las formas de evaluación importantísimo el tema de la de la plataforma virtual no nos tenemos que perder de la plataforma tenemos que ubicarnos en esta entonces no sé si tiene alguien alguna duda que aprovechemos a los que va a pedir por favor a la doctora que por favor nos presente a nuestra profesora visitaria en esta ocasión pues aprovechar la visita de la profesora bueno la doctora ella es administradora tiene una maestría y un doctorado en ingeniería de producción es la profesora de la universidad federal de río de janeiro camila bosan izago nos está acompañando el día de hoy y nos acompañará hasta la tercera cuarta sesión de la cátedra entonces nos parece muy interesante en la medida que pues normalmente esta cátedra aunque todo el mundo tiene acceso a través de internet pues ha sido interesante que ella me dijera yo quiero participar de la cátedra quiero mirar qué es lo que hacen ustedes en Colombia qué es lo que están haciendo porque pues obviamente ella es administradora yo soy contadora trabajamos en algunas áreas pero nunca habíamos hablado sobre tanto el tema de responsabilidad social el tema del contador público y pues ahorita estábamos como discutiendo sobre a ver ustedes por qué hablan sobre tantas temáticas que de pronto nosotros los administradores no vemos y pues ella quería como darnos una percepción sobre eso que estamos haciendo y que finalmente se está llevando como un contexto no solamente local también regional pero también podemos verlo desde un punto de vista internacional del espacio de la profesora bueno buenas noches es con mucho gusto estar acá no solamente en Bogotá pero con la cátedra cuando la profesora me hablaba de cómo manejaba esta cátedra yo no comprendía tampoco así la magnitud y ahora estando acá yo puedo mirar que en Brasil no tenemos algo semejante o de esta manera y se habla mucho de la ética de la responsabilidad social hoy en día yo trabajo con cadena de suministros y sostenibilidad en la Universidad Federal de Rio de Janeiro y implica en varias temáticas que nos llevan a ética y responsabilidad entonces es muy interesante que vosotros tengamos un pensamiento crítico y puedan desarrollar muchos temas como los que serán presentados acá y es con mucho gusto que yo voy a participar de algunas de las sesiones en este tiempo que estoy acá en Colombia y lo que puedo decir es que disfruten y aprovechen de los profesores de lo que ellos tienen a enseñar y que eso va a ser un diferencial muy grande en la vida de vosotros buenas noches gracias bien pues bienvenida siempre a su casa y de verdad que nos da mucho placer de tener a alguien de distintas latitudes y culturas yo dos le dije que porque no bailaba un ratico samba y le dije que no que yo todavía no como en la introducción vamos a esa una siguiente entonces seguramente será en la universidad central bien entonces para continuar vamos a hacer lo siguiente les decía miremos al lado izquierdo que persona está ahí como se llama esa persona de que universidad es en que nivel va le puede pedir el teléfono si le gusta si le gusta también uno lo sabe luego miremos al lado derecho y también encontremos con un compañero preguntémosle de que universidad es de donde proviene cuáles son sus aspiraciones su estado civil el valor de su chequera bueno ustedes saben ya hay declaraciones de renta entonces va a ser muy importante entonces qué importante es comunicarnos qué importante es entender un poquito al otro por el otro qué bueno es salir del grupo un momento para poder compartir para poder revisar a una persona a veces las sensaciones y las ideas de las personas como uno las aprecia son completamente diferentes cuando no tiene oportunidad de hacer un diablo así sea muy corto y eso nos da simplemente la posibilidad de estar siempre pensando en los demás en cómo nosotros tenemos una estructura de pensamiento pero cómo el otro piensa y cuando tenemos ese diálogo y ese discurso y de alguna manera nos sintonizamos en el otro empezamos a entender ese otro como distinto y eso sí que nos da reconocimiento social por eso es decir muy simple muy sencillo pero es que nosotros démonos siempre esa oportunidad de conocer y reconocer al otro como alguien que está al lado de uno que convive que siente hoy estamos aquí todos sintiendo conviviendo aprendiendo entendiendo y simplemente comprendiendo a partir de esa pequeña reflexión pero muy diciente diría yo vamos a revisar un momento vamos a prestarle como mucha atención a este video que dura unos pocos minutos y que me parece que hay cosas interesantes sobre las cuales reflexionar bien entonces fíjense que a partir de allí pues lo dejo ahí pero vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a preguntar dos cosas podemos tener una hojita podemos anotar con una esfera como nosotros nos vemos ahí será que nos vemos en algo ahí y segundo como vemos a alguien ahí será que vemos a alguien en ese escenario entonces dos preguntas como nos vemos ahí y como vemos a alguien ahí de acuerdo entonces en un espacio de unos pequeños minutos tres minutos para responder esas preguntas como nos vemos ahí si en algo tenemos que ver con este pequeño y hoy segundo sin algo vemos a alguien allí ¿ves? alentamos esas dos respuestas ¿ves? bien ya tenemos la respuesta las respuestas simples sencillas entonces ahora vamos a hacer un tema muy sencillo a nosotros nos gusta que lean lo que escribe de alguien que no conozco o más bien que alguien del cual conozco entonces vamos a pasarle nuestra respuesta y la vamos a intercambiar con un compañero usted lee la respuesta al compañero y el otro le entrega la respuesta al compañero ¿verdad? vamos a leerla vamos a gastar un minutico leyéndola importante que entiendan la letra bien entonces eso que escribimos y que lo debe tener el compañero y todavía lo va a tener y lo va a tener hasta que terminemos ahora con algún asunto muy sencillo es porque nos va a permitir al final reflexionar un poco sobre lo que vimos ¿de acuerdo? vamos a reflexionar un poco sobre lo que vimos por ahora entremos al mundo de la deontología profesional que es como que donde nos vamos a ubicar seguramente van a encontrar en ese video muchas cuales las que vamos a hablar o no no sé vamos a explorar eso lo primero que hay que decir siempre y hay que entender siempre es que cuando uno se enfrenta a un criterio a un contenido nuevo ¿qué es eso de la deontología profesional? entonces uno tiene que deconstruir para construir y deconstruir es mirar de cómo de alguna manera esas palabras generan un sentido por eso es importante entender qué es lo deontológico y qué es lo profesional para poder decir qué es la deontología profesional para iniciar con un concepto claro en relación con la deontología a partir de por ejemplo en este caso lo que dice la Academia de la Lengua entonces desde allí se plantea que la deontología que es deontos se entiende como lo conveniente o lo debido lo que es necesario ¿en relación con qué? con el conocimiento o estudio y entonces de alguna manera desde allí surge lo que es la teoría deontológica de lo que es el deber de lo que es lo conveniente y por supuesto que está relacionado con el conocimiento entonces si uno lo plantea desde allí ya fácilmente entiende que la deontología como concepto se ocupa de regular los deberes traduciéndolos en preceptos normas morales y reglas de conducta dejando por supuesto en su ámbito específico de interés en relación con moral lo importante es que se entiende entonces que la deontología no es otra cosa que un conjunto que enmarca las acciones de eso que llamamos nosotros lo conveniente y lo debido de ontología como concepto y categoría que la Real Academia de la Lengua así lo plantea aplicable para cualquier tipo de condición deontología pero entonces cuando nosotros podemos referir al concepto de ontología y ubicarlo en otros conceptos o amarrarlo o unirlo con otros conceptos aquí lo vamos a revisar desde el campo de lo profesional para poder hablar de deontología profesional entonces ¿qué entendemos por el significado de lo profesional? de allí entonces también yendo con la Real Academia de la Lengua designa el oficio el empleo u ocupación que se ejerce a cambio de una retribución requiere por supuesto un conocimiento determinado en el saber específico que se quiera una formación profesional y básicamente que es importante que es decir como el contenido el control sobre ese contenido de lo que uno revisa en relación con lo que por supuesto va a ser bien como institución bien como persona etc. entonces finalmente la profesión requiere de un conjunto de normas en relación con lo que se va a hacer en este caso el tema de la ética de cómo se ejecuta esa actividad en relación con la sociedad entonces ya tenemos lo que es la deontología y qué es lo profesional o qué es lo profesional por eso a partir de allí no podríamos definir de manera diferente al unir los dos criterios o los dos conceptos ¿cierto? de la deontología profesional es lo conveniente y lo debido que se regulan los deberes enunciados por los conceptos no manuales y reglas de conducta que son necesarias en el ejercicio de un oficio en preocupación etc. entonces fácilmente le podemos colocar otro título adicional que es la deontología profesional en el contador o para el contador público y entonces ya nos diría oiga es como lo debido es lo conveniente es lo necesario lo que nosotros como contadores públicos debemos de realizar en el ejercicio de nuestra actividad social pero ¿qué es lo debido? ¿qué es lo conveniente? ¿quién determina eso? ¿cómo se construye ese nivel de conductas? bueno existen varios ejercicios para hacerlo a través del compromiso profesional llámese institución llámese colegiatura llámese gremio pero también desde el punto de vista de la regulación y entonces ya uno está en otro marco porque la regulación es una norma que se genera a partir del Estado mismo y entonces hay un poder legislativo que deduce unas normas de comportamiento pero ¿será que esas están relacionadas con lo necesario lo conveniente? ¿será que se limita? ¿se extralimita? ¿o no? entonces esa es una pregunta que vamos a resolver en el camino en el camino sobre los aspectos deontológicos de la profesión por ahora quedémonos con esos tres conceptos ¿qué es lo deontología? ¿qué es el tema de lo profesional? y ¿cómo de alguna manera podemos argumentar el concepto de deontología profesional? entonces a partir de allí que seguramente es lo que la mayoría de profesores han indicado existen en Colombia y ya desde abril este segundo elemento que no es que o más bien que se debe considerar en el ejercicio profesional y que seguramente lo vamos a apreciar uno no puede perder de su vista profesional a partir de el momento en que lo incorpora y lo conoce no se puede perder de vista de la ley 43 del 90 eso es como nuestra guía hay que leerla hay que entenderla hay que criticarla hay que estar de acuerdo no estar de acuerdo pero que de alguna manera hay que fundamentarla sobre lo que esta indica y también conocer el código de la IPAC que bien lleva años por supuesto en el ejercicio y en diferentes versiones y que hoy ya a través de la ley de la república se va a incorporar y entonces diríamos nosotros estos son criterios conceptos deontológicos de donde surgen de la regulación profesional del gremio de las colegiaturas de las instituciones privadas o de una actuación de carácter legal y entonces se sitúa o no en el campo de la deontología esa es una apreciación que es sujeta de críticas pero como lo que nosotros queremos es construir a partir de estos criterios esos elementos conceptuales pues simplemente vamos a hablar que en Colombia existe de la ley 4390 y el código del IPAC que por tanto está regulando nuestro quehacer nuestra profesión y que seguramente sobre estos elementos es que va a girar toda la discusión de la cátedra seguramente vamos a mirar esos principios muy en detalle en las diferentes sesiones vamos a mirar cómo se transgreden esas disposiciones y cómo somos sancionados o no por transgredirlas pero hay que conocerlas entenderlas y evaluar también la razón aquí el doctor Franco pues es miembro de la junta de entradas y contadores en el tribunal disciplinario pues seguramente nos puede explicar muy bien al igual que la doctora Nancy Jara sobre esos procesos de regulación para llegar a la sanción y entonces cómo se transgreden esas conductas digamoslo desde el punto de vista deontológico si se quiere ver así ya dije dejando de lado la discusión de si son o no elementos deontológicos pero por supuesto que hay el deber ser el deber a ser el deber necesario de aplicar esos criterios por eso es que va a ser importante nosotros para hablar del código deontológico y de la ley de odontología al menos referirnos a una pequeña introducción de estas dos normas que son bien importantes porque finalmente van a estar rodeando todo el desarrollo de la cátedra entonces desde allí que vemos que por supuesto ustedes no alcanzan a ver pero yo si estoy cerquita entonces si las veo y les voy a comentar lo primero que hay que entender desde allí para poder apreciar es que allí está concentrado un resumen por eso es que es tan pequeño de lo que significa la ley 43 del 90 que rige la profesión del contador público en Colombia desde su promulgación y que se mantiene vigente desde por allí y que regula tres organismos importantes de la profesión del contador público que está allí presente de los órganos de la profesión y los principios básicos de ética profesional es un compendio muy rápido de una norma que surge de un código que en su momento y como bien lo explicaba en alguna conversación del doctor Hernando Barbúez se toma de un código del código médico del código de ética médico y entonces de allí se toman muchos elementos y surge esta ley la ley 43 de 1990 donde el primer asunto pues nos dice mire el contador público puede actuar como revisor fiscal y hay las consideraciones frente al tema del revisor fiscal como auditor como asesor tributario como asesor gerencial es decir el contador público lo ubica en un plano de su hacer social para luego que referirse a cuáles son esos órganos de la profesión que de alguna manera en la ley 43 están consagrados que es hablar de la junta central de contadores como entidad por supuesto del control que tiene todo el elemento disciplinar y del consejo técnico de la contadoría pública que de alguna manera ha tomado mucha fuerza desde la entrada en vigencia de la norma internacional de la contabilidad y que por supuesto a través de sus pronunciamientos ha guiado muchos quehaceres de nosotros los contadores entonces desde allí aparece como ese elemento importante la ley 43 pero también miramos esos principios básicos de la ética profesional que son los que seguramente tenemos que revisar de manera muy profunda para mirar como están escritos en un contexto pero luego ese contexto como es que lo aplico y como que y como de alguna manera va a mi actuación a ser evaluada o no entonces hay que entender que dentro de esos principios el primero es de la integridad y va a ser muy importante evaluar que elementos se suponen hacer parte de ese principio básico de la integridad y como la integridad tiene o no que repercutir en relación con la actuación y como es que desde ese principio cuando yo actúo y por ejemplo refrendo a través de mi firma o simplemente con un dictamen o simplemente con una certificación y estoy dando cuenta de en relación con la fe pública pero que eso va a generar la confianza pública y uno dice oiga hoy por qué los bancos por ejemplo ya casi impiden el certificado de ingresos de los contadores públicos y se fijan más en los extractos y movimientos bancarios ¿qué pasaría con eso? si hay que problemas de fe pública o confianza pública es una discusión que vamos a resolver cuando llegue ese momento pero también hay que evaluar los principios de objetividad en relación con la aplicación de la actuación y es que es importante revisar el tema de cómo nosotros nos ubicamos dentro de las organizaciones en qué nivel en qué cargo cuál es mi interés y sobre ese interés qué tan importante es pensar en cómo construyo el juicio profesional para poder de alguna manera desde esa objetividad misma evaluar los resultados de mis juicios porque va unido a ese exigente principio que es el de independencia y cómo me relaciono o no y hasta dónde efectivamente estoy vinculado o no a una organización y hasta dónde mi independencia es relativa y no absoluta elementos que hay que considerar otro importantísimo sobre el tema de la responsabilidad hasta dónde una decisión de la entidad afecta la organización hasta dónde una organización hasta dónde una organización se ve afectada con terceros y entonces uno hasta dónde se vuelve responsable conectando o no conectando con decisiones administrativas y hasta dónde uno también se relaciona con esas decisiones y hasta dónde se vuelve responsable en términos de sus afirmaciones son asuntos muy importantes que se van a revisar en el contexto por supuesto de la cátedra el tema de la confidencialidad nosotros tenemos uno de esos grandes como decía de pronto Manfred Magnif economista chileno es que uno tiene que andar con el ánimo vigilante saber qué pasa y saber en todo momento qué discurre en su entorno y hay que saber qué está detrás de la espalda sucediendo una cosa es eso de entender y de comprender y otra es de comunicar cosas que no nos corresponden desde el punto de vista de ser confidenciales es importante conocer muchas cosas pero hasta dónde nos limitamos con nuestras apreciaciones sobre la organización sobre el cliente sobre lo que estamos haciendo hoy en relación con un proceso donde efectivamente hasta dónde generamos una información hasta dónde es nuestro interés y el tema de la observación de la disposición normativa y es que todo nuestro trabajo debe estar centrado en eso que llamamos regulación contable y hasta dónde se aplican las NIF las NIF y hasta dónde está si está hablando de todo el tema de presentación de información para organismos por ejemplo de mercados de valores y hasta dónde están aplicando entonces el tema es esa observancia como el ente de control o el ente que está siendo evaluado de alguna manera y del cual yo voy a juzgar o voy a conectar con los estados financieros lo que sea etcétera pues simplemente está aplicando esa observancia a la disposición normativa como yo soy competente o no soy competente para desarrollar la actividad si estoy como un contador por ejemplo y estoy actuando como auditor forense hasta dónde tengo las competencias para desarrollar la actividad desde el punto de vista del delito y de la persecución de este y entonces hay competencia y hay actualización profesional cada cuánto y cómo por supuesto ustedes están terminando sus carreras de contadores públicos están terminando para el ejercicio ya profesional estamos actualizados en todo pero hasta dónde conocemos todo y a partir de qué momento hicimos cambios por ejemplo en el tema tributario ustedes saben que los cambios son permanentes hoy los estudiantes que ya vieron toda su línea tributaria tienen que pedirle a la universidad venga vamos a revisar estos temas de la ley de financiamiento cómo impactó todo el proceso porque hay una responsabilidad que debemos por supuesto conocer debemos evaluar y por supuesto debemos actualizarnos y por supuesto revisar todos los temas de la difusión y colaboración en relación con la actuación cómo nosotros entregamos un cargo cuando terminamos con este o cuando recibimos otro y también por supuesto el respeto entre colegas frente a nuestro ejercicio y finalmente el concepto de la conducta ética entonces fíjense que esos principios que están allí demarcados en relación con esos esos elementos básicos de ética del contador Fútbol de Colombia pues nos da para que revisemos cada uno de estos elementos y tengamos una disposición clara sobre el contenido de la ley 43 sobre el alcance de cada uno de esos criterios y elementos porque seguramente allí también vamos a encontrar todo el proceso de esas relaciones que tenemos y seguramente las acciones por eso frente a los temas de y que este es un asunto que vamos a ver en la cátedra número 5 de la Universidad de los Libertadores es mirar cómo es que nosotros desde el punto de vista de lo ético nos relacionamos con los clientes con los colegas con el Estado y con la sociedad es importante entendernos que nosotros en el proceso de formación somos agentes sociales y esa agencia social de alguna manera implica una cantidad de cosas hablaba la profesora Cátedra la profesora Cátedra en relación con oye nosotros cómo articulamos el tema del interés público cómo articulamos el problema de los bienes públicos y cómo hablamos de fe pública y comprensión pública entonces desde ahí como que hay unos elementos bien importantes que vamos a revisar a partir de esas relaciones y entonces entenderlas revisar por ejemplo el compendio de la Unión Central de Contrabajas en términos de sanción nos va a indicar de manera clara cuál es el alcance de la sanción en relación con nuestra actuación pero también cómo nosotros dentro de esos criterios antológicos que están enmarcados tanto en el código de IPAC como en la ley 43 del 90 de alguna manera son muy puntuales sobre esa actual entonces vamos a revisar ese tipo de elementos en lo que tiene que ver con la cátedra y que hace parte de eso el conjunto de normas de antológicas por un lado la ley 43 del año 90 y por otro lado el código de ética para los contadores profesionales y hablamos de IPAC y entonces aquí básicamente se genera el código para aplicar en general a todos los países y Colombia lo adopta y se genera y seguramente ya lo vamos a aplicar como efectivamente corresponde pero cuál es el contenido del código de ética existe un prólogo donde explica el alcance y explica cómo se le debe dar lectura a cada uno de los enunciados que trae este código de ética hay una aplicación general del código en relación con las características de este luego los profesionales de la contabilidad en el ejercicio y los profesionales de la contabilidad en la empresa entonces separa las relaciones y el trabajo que dispone el contador público en dos elementos básicos quienes prestan servicios profesionales y quienes están vinculados a la entidad hay una decisión grande frente a los temas de responsabilidad entonces si uno desde aquí ya mira y lo evalúa desde la ley 43 uno diría ¿será que hay una división importante en términos de esas conductas de eso que es conveniente de eso que es necesario en relación con la actuación del contador público y qué implicaciones tiene esa diferenciación pero también como la ley 43 se enmarca y es la ley hay que aplicarla de manera completa ¿de dónde o cuál sería la utilidad de tener esa división en el código ético para los contadores profesionales? entonces esa es otra pregunta que vamos a resolver en la medida en que vamos a abordar esos procesos en las diferentes cátedras por ahora lo que nos interesa a nosotros es entender que hay una ley ley 43 del 90 donde como ya vimos hay unos principios rectores muy importantes y hay unas relaciones muy importantes en relación con nuestra actuación que se enmarca dentro del aspecto legal y que luego viene otro tema importante y es ese código del EFAC cómo se estructura y cómo subdivide aquellos que prestan servicios en la empresa como contadores internos están laborando en la empresa pero también cómo de alguna manera existen profesionales de la contabilidad del ejercicio son dos preceptos que debemos por supuesto revisar en relación con el EFAC y entonces a partir de ahí el código de EFAC pues de alguna manera hay tres elementos básicos que componen en cada uno de esos criterios que vamos a aplicar en relación con esa actuación dentro de la compañía o prestando servicios fuera de esto y entonces ahí se habla de la amenaza es decir cuál sería la norma que debemos considerar en relación con el trabajo que desarrollamos esa sería la amenaza por otro lado tenemos los hechos que son sujetos a la evaluación pero también qué salvaguardas puede tener en relación con esas amenazas y esos hechos entonces como que de alguna manera el código de EFAC o el EFAC lo que nos dice es frente al tema de su comportamiento en relación con diferentes sucesos cuando usted vea amenazas puede de alguna manera evaluar cuáles son los hechos que presentan la amenaza para de alguna manera generar salvaguardas y la salvaguarda le evita a usted la responsabilidad bueno son dos caminos ¿cierto? pero que en Colombia aplican y van a aplicar de la misma manera entonces le diría cuál de los dos es más gravoso cuál es la intencionalidad de uno cuál es la intencionalidad de otro pero finalmente nosotros seguramente vamos a aplicar las dos normas pero hay que conocerlas y mirar qué elementos de alguna manera hay que revisar de cada una de ellas cómo es que se establecen las salvaguardas cómo es que existe una cantidad de cosas en el código de ESBA que está allí pero que también está incorporada en la ley 43 de 90 como ese código de la actuación de lo necesario de lo conveniente de lo que yo debo hacer como profesional de contador y claro cuando lo formulan allí pues son para profesionales contables las normas y entonces hablar de ontología profesional es poder entender y revisar las normas que la extensión de estas normas nos da para tener la cobertura que ya vimos de ocho sesiones entonces a partir de estas amenazas hechos y salvaguardas entenderlas miremos cómo el principio de salvaguarda que está allí considerado como les decía finalmente nos deja fuera de responsabilidad pero entonces miremos qué dice la ley 43 de 90 en relación con estos temas será que existen salvaguardas o no entonces seguramente ya vamos a ver un contexto completamente diferente que nos daría algunos criterios por supuesto para poder actuar o accionar en nuestro placer permanente bien a partir de allí entonces de mirar porque realmente lo que nosotros vamos a precisar ese conjunto de normas de riesga y ese conjunto de elementos relacionados con la ley 43 que vamos a revisar y vamos a ver es volver en un momento y es lo que vamos a hacer nosotros que si bien es importante tanto la ley como el código lo vamos a ver en otro momento pero como estamos hablando de elementos de la ética de lo necesario de lo justo el que hacer y de actuar que volvamos un momento a revisar el tema de lo que tenemos nosotros allí en nuestro poder y es la respuesta de los compañeros de los amigos de cómo se sintieron en este tema porque si bien fíjense que el video es interesante en la medida en que es una persona y esta persona hace muchas cosas y entonces ¿cuál es el interés? ¿qué lo motiva? ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a hacer es si les parece a dar lectura a algunos de esos criterios que dieron en relación con el video para poder conectar esos elementos que tienen que ver con la honestidad en relación con el significado de la ideontología y si nosotros aplicamos a este a este video esos elementos de lo que significaba la ideontología vamos a encontrar qué fue lo necesario y cómo tuvo esta presión en relación y allí vamos a encontrarnos nosotros con eso que escribimos ¿de acuerdo? entonces ¿quién quiere participar para mirar cuál fue su sensación en relación con este video? Mi nombre es Catalina y mi amigo también de la Universidad de Cicocracia en Colombia y bueno pues que en el video me pareció una persona que era honesta y otra que también pues hemos con ambición como decía el compañero que me importaba que era justo de otros Buenas noches Mi nombre es Daniel Martino y estoy de la Universidad de Cicocracia en Colombia pues básicamente lo que nos han pedido es cómo las dos caras de una persona es la como para estar en Bahía y pues como era un compañero anteriormente pues vimos que una persona que era honesta y otra persona que no le importaba no pasar por encima de otra persona por por cumplir lo que quería Sí Bien muchas gracias ¿Cuántas personas vieron allí esos conflictos internos que que tenemos permanentemente? Cuéntenos ¿Cómo cuéntanos? Aquí tenemos un grupo ¿Cuéntanos? Definitivamente vamos aquí Buenas noches mi nombre es David Barrera desde la Universidad de San Buenaventura yo veía que nosotros todos tenemos un lado bueno y un lado malo que siempre peleamos en pelea o sea si algunas veces pelean entre sí lo importante es encontrar la forma buena de actuar sin hacernos daños ni dañar a los demás Bien interesante la reflexión piensen que nosotros tenemos muchos problemas y es de manera permanente a veces uno no entiende cómo suceden estas cosas pero bueno ahí está sucediendo vamos a preguntarle al compañero ¿Cómo nos hace? Buenas noches soy de la Universidad Cooperativa de Colombia y pues me gusta el video me gustó y que a veces lo veo reflejado en mí también es el cambio de actitud o sea que pues estaba solo pero fue el reclusivo para desarrollar su juego y pues se se divirtió no se dio por vencido lo hizo muy bien y pues que yo veía y pues no me pareció algo tierno ver el señor de edad y pues veo ahí como como los abuelos a propósito que nos acompañe el profesor Iván el profesor Iván es de la Universidad Unión Republicana quien pues también participa de la red y va a ser su aporte Buenas noches yo creo que la cuestión es de perspectiva creo que todos tenemos dos personas y más en esta profesión porque lo digo siempre estamos enfrentados a tomar decisiones de si esto es bueno si es conveniente o hermano y siempre hay una parte de uno que lo lleva como profesional a actuar en términos de ley pero viene la otra circunstancia y que me pide mercado y siempre estamos como abocados será que el mercado si si yo actúo a plenitud de mercado logro sobrevivir como profesional en esa gran isla entonces siempre está esa esa gran intuitiva entre como actuar si me voy por el lado por decirlo así bueno o si me voy por un poquito el lado sedgado bien muchas gracias bien interesante la reflexión ¿por qué? porque piense ¿cómo sería el problema de contador público? ¿cómo sería la actuación? ¿cuál es ese yo interno que me llama para dónde? y entonces vale la pena como reflexionar en nuestro caso en nuestra vida en nuestro momento ¿cierto? pero vamos a mirar que reflexión hizo aquí el compañero buenas noches mi nombre es Santiago Rodríguez y soy de la Universidad Externa de Colombia básicamente la reflexión que se hace del video que vimos es que las personas siempre hay un actor de alguna forma dependiendo del momento en que estén viviendo o dependiendo de las circunstancias por qué estén pasando pero siempre hay que pensar en hacerlo de la mejor manera obteniendo buenos resultados y sin afectar a los demás buenas noches mi nombre es Angelica tengo de la Universidad Cooperativa y pues como me han impido pues que a diario te estás cuestionando de qué decisión tomar así sea de la mancilla de que se envió a tiempo o no el correo o que se informó el error que encontré entonces pues se puede tomar la decisión fácil o ir a poner la cara y asumir las consecuencias de muchas situaciones bien interesante y desde esa construcción de ontológica que como definición se da y que es lo conveniente ¿cierto? de cómo corresponde como uno de pronto podría pensar en este ejercicio ¿será que algo de eso se puede reflejar? ¿tú qué opinas? Buenas noches mi nombre es Alejandro de acá de la Universidad Piloto de Colombia frente al video pues veía como en términos de oportunidades dependiendo digamos las situaciones a las cuales nos vemos enfrentados y desde luego pues obviamente hay una relación de ontológica hablando en términos de lo de vida sin embargo no hay que relativizar que nuestros criterios a la hora de tomar decisiones deben estar influenciadas por un modelo social sino que deben estar combinadas las dos las intenciones con las cuales yo actúo y voy a tomar una decisión y en segundo momento pues también tomar las referencias que dentro de la sociedad pues también están establecidas bien mire cómo vamos argumentando todas estas respuestas es cómo de alguna manera se va motivando a ese ser interior que de alguna manera se tiene se mantiene y sobre el cual seguramente se van a cocir muchas cosas tú qué opinas sobre el tema pues la verdad es que estamos expuestos pues en un ambiente en cual debemos determinar pues las diferentes pues causas o circunstancias a las que nos podemos enfrentar pues día a día nuestra profesión y pues tenemos que pues mirar todo pues como desde diferentes puntos de vista y pues así tener como una perspectiva para poder tomar la mejor decisión bien ya vamos unificando criterios en relación con la precisión que se dio no sé si algún profesor quiera de pronto hacer alguna precisión sobre el tema si quiere hacer alguna precisión sobre el video en relación con lo que los muchachos han planteado es cierto me abstengo de opinar pero lo que pasa es que ese tipo lo deja a uno bastante desconcertado él está dando su lucha interior por la toma de una decisión pero digamos los factores de la toma de decisión son sus factores interiores son los factores exteriores él tiene la la idea de ganar el terrible daño que nos hacen a nosotros en la educación que todo es competencia él tiene la idea de ganar pero no tiene la idea de respetar ninguna regla para ganar él gana y es contra las reglas es decir sus decisiones están determinadas es por su autointerés y por su beneficio no es por estar adecuado al comportamiento de de unas reglas que haya establecido la sociedad y muchísimo menos de altos valores de la sociedad bien como siempre el profe de algunos de ustedes dice que es un tema cuando uno lo exterioriza el tema es como es una representación hasta donde uno puede realmente en su misma vida en su misma apreciación como profesional llegar a competir con ese juego interior cuando por ejemplo le ofrecen dinero frente a una decisión yo que quiero como lo quiero bien tenemos otras dos apreciaciones por aquí buenas noches mi nombre es Marcela Carrillo vengo de la Universidad de Extremadura Colombia con respecto a lo del video pues como dicen todas las personas uno se encuentra como expuesto a todas las situaciones que se puedan llegar a presentar uno como profesional entonces es como saber mirar cuál es el camino y tomar la mejor decisión siempre habla habrá patrones morales pero patrones en la sociedad que le indican hasta dónde va su comportamiento cuál es el límite de su comportamiento y efectivamente cuál es eso que usted hizo como de alguna manera de impacto por eso es que y le decimos es importantísimo el tema del juicio profesional pero el juicio profesional ¿dónde inicia? no desde el exterior hacia allá sino desde el interior hacia el exterior hay que evaluarnos frente al tema el odontológico en relación con la aplicación de esas normas hasta dónde efectivamente yo me interiorizo efectivamente luego que recapitulo lo exteriorizo y tomo decisiones y cuáles son los valores interiores que tomé para poder tomar la decisión y luego cómo me emplique al conocimiento de lo que yo sé de lo que aplico para poder llegar a tomar una decisión y hacer cierta práctica allí es donde seguramente está esa relación que es lo que pienso nosotros debemos enriquecer muchísimo frente al juicio profesional y veremos una última precisión buenas noches mi nombre es Estefania hablarte vengo de la universidad libre pues yo lo vi más por el lado de que así como lo dijo el profesor Franco realmente nosotros estamos en una competencia entonces en cierta manera vi en ese video como uno se alegra del sufrimiento de otras personas o sea como se alegra de que uno vaya ganando y que alguien vaya perdiendo pues uno siempre esté por encima pues en este caso sin importar los recursos sin importar los medios sino que yo siempre tengo que estar pues por encima de las demás personas y como lo en otras personas de a muchas como muchas personas serán pones en el medio que siempre están buscando la manera de ser caer a las otras personas más no de buscar como mejorar en el ámbito laboral sino como le busco el error a los compañeros para así mismo pues señalar realmente es bien interesante este tipo de apreciaciones que nos daban realmente muy importante y es como que adentrarnos en nuestros propios estructuras de pensamiento volvernos a eso que la universidad difícilmente de pronto uno lo construye que son los componentes éticos porque para estas reflexiones hay que volver a la casa que es donde se crean estos valores importantes desde el punto de vista de la moral desde el desarrollo ético pero sí retomar esos criterios y conceptos deontológicos para simplemente volver a repensar nuestra acción digamos que es un tema muy importante y en sus apreciaciones se pueden ver que es un tema interesante porque el punto de partida el punto de partida para esta cátedra me parece que es bien bien importante vamos como para terminar nos rindió pensé que vamos demorando un poco más en el tema vamos a quedarnos con un video que es curioso me parece muy curioso muy curioso para revisarlo no de pronto no vamos a hacer reflexión sobre este sino quedarnos con ello una vez una vez terminemos el video podemos salir por los listados no nos olviden firmar la segunda parte de la sesión con el ánimo de como que cerrar el tema y ese video le digo que me parece interesante porque no había escuchado algo diferente no había escuchado algo diferente no había visto alguna composición pero lo voy a dar para que ustedes lo revisen lo gusten lo analicen y entonces les doy gracias por su por estar el día de hoy aquí por supuesto y porque vamos a encontrar en la cátedra algo muy interesante entonces vamos a quedarnos con este video es importante indicar que el video es hecho por un estudiante de la Universidad de Magdalena sobre la conducta ética del cortador público para que de esa apreciación lo podamos revisar ley 43 de 1990 capítulo 4 título 1 código de ética profesional del contador público del artículo 35 al 40 ley 43 de 1990 capítulo 4 título 1 código de ética profesional del contador público del artículo 35 al 40 la conciencia moral la típica profesional la independencia mental constituye su esencia espiritual el ejercicio de la contadoría pública implica una función social especialmente a través de la fe pública la contadoría pública tiene como satisfacer las necesidades de la sociedad por medición evaluación por tratamiento análisis y interpretación de la información financiera bueno ya te di unos pasos ahora tu investigas todo se resume en principios de contadoría no solo son leyes y reglamentación todo depende de como apliques la profesión integridad no te dejes manipular que tu comportamiento creencia y actuar se mantenga incolumbre integridad moral que demuestres pero cuando presiones a ti no te presiones más bien sento la presión del grupo que la corrupción no le gana a tu bien más bien que tu bien siempre venceres ley 43 de 1990 capítulo 4 título 1 código de ética profesional del contador público el artículo 35 al 40 ley 43 de 1990 capítulo 4 título 1 código de ética profesional del contador público del artículo 35 al 40 el juicio reconocer la responsabilidad como principio de la ética profesional se encuentran todas tus cadenas en las formas de ética y reglas de conducta mira que por tus manos puede estar repasando dinero manchado de sangre dinero de un niño que tenga hambre como dice la día que mejor sea dueño de un peso que seré clavo de dos you know respeto no hay creer temor es ser humilde leal sincero y honesto con la profesión nadie es perfecto y en la casa de un pobre trabaja tu feto esto quiere decir que nunca dejaras de crecer en trabajar superar y aumentar tu conocimiento a más de 100% recuerda que un pueblo se perdió por falta de conocimiento la contaduría única tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad por medición evaluación ordenamiento análisis interpretación de la información financiera mira te tengo una opinión para tener todos estos principios necesitas de Dios si no sigues a Dios por quemar porque necesitas la luz para en la oscuridad poder caminar mira te tengo una opinión para tener todos estos principios necesitas de Dios si no sigues a Dios por quemar porque necesitas la luz para en la oscuridad poder caminar Bien, muchas gracias, buenas noches De nuevo, gracias por haber venido